Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a hablar de un personaje que tiene menos falsas profecías que los testigos de Jehová, lo cual es sencillo. Casi cualquier organización, persona, tiene menos falsas profecías que este grupo. Pero vamos a hablar de un personaje interesante, Jaime Maussan. La información que toma al mundo por sorpresa, no sé si también a Jaime Maussan, a quien le agradecemos que nos tome esta comunicación. Jaime, muy buenas tardes, periodista, investigador de este fenómeno desde hace años. Y te preguntaría, Jaime, pues, ¿qué tanto tenemos que tomar de la audiencia en el Congreso de Estados Unidos? ¿Y qué se juegan estos militares que acudieron a testificar y decir que sí, que hay, que existe el fenómeno ovni? Nada más un paréntesis antes de darte la respuesta. Y respecto a la nota que acaban de presentar, yo estoy muy preocupado por el calentamiento global. Creo que el mundo debería hacer un esfuerzo desesperado a partir de ya para reducir las emisiones de gases invernaderos y tratar de atenuar este impacto que ya se está viendo y que se aproxima. Es un tema que también a mí me ha apasionado. Bueno, discúlpame estos segundos que te tomé de la entrevista. ¿Qué deben esperar estas personas? Pues seguramente que van a estar, van a ser acosados un poco, pero no les va a pasar nada. Ya están bajo la protección del Congreso de los Estados Unidos. Sería absurdo que en este momento el Pentágono quisiera hacerles algo. ¿Y qué es lo que sacamos de lo de ayer? Es decir, que muy difícilmente vamos a ver las naves y los cuerpos de los que se están hablando. Pero ya no es lo importante, porque sabemos que existen, sabemos que están ahí. Lo importante ahora es que reconozcamos que no estamos solos e iniciemos un proceso de comunicación con estas inteligencias. Eso es lo importante. Jaime, a propósito. No, nada más porque a propósito precisamente de la situación de estos exmilitares, lo hicieron bajo juramento. Esto querría decir que la sanción por decir una mentira sería muy alta en el gobierno de Estados Unidos. Y por el otro lado, el Pentágono salió a negarlo. Entonces, ¿tendríamos que pensar que van a haber consecuencias? No, repito, algún tipo de consecuencias. El señor Grosch ya renunció a su puesto. Los otros dos están retirados. En ese sentido no les va a pasar nada. Y el Pentágono, por más que lo niegue, pues tendrá que demostrar que es mentira lo que dijeron ellos. Evidentemente que dijeron la verdad. Lo hicieron bajo juramento. Difícilmente se atreverían a mentir bajo esas circunstancias. Ya realmente creo que nadie le crea al Pentágono cuando está diciendo que no es verdad. Existen demasiadas pruebas, demasiados testimonios a través de los tiempos que así lo demuestran. Jaime Maussan, ¿cómo tomas tú una revelación de esta naturaleza ante una instancia tan reconocida como el Congreso de Estados Unidos? De alguna manera, pues se ha hablado mucho en las redes de que esto te reivindica también el trabajo de divulgación y de investigación que has hecho al respecto durante años. Bueno, efectivamente tengo esa satisfacción de la misión cumplida, pero más allá de esto, creo que lo importante para mí es demostrar al público que todo esto es cierto y que por ahora lo que tenemos que hacer es empujar a nuestros gobiernos para iniciar un proceso de contacto. Una vez que se logre ese contacto, creo que podríamos lograr una unificación del planeta en torno a la nueva realidad de estar siendo visitados y también entonces luchar contra lo que acaban de presentar, ese calentamiento global ya unidos. Incluso, ¿por qué no solicitar ayuda a estas inteligencias? Por eso, ya en 1974 se vio un mensaje a Cosmos por Frank Drake y Carl Sagan y 27 años después apareció la respuesta en los campos de trigo en Inglaterra y fue una respuesta muy puntual de nuestro ADN, de nuestros nucleótidos, del número de nucleótidos, del número de seres humanos, todo esto de la química, del ADN, de los elementos básicos de la vida, todo esto se respondió demostrando que efectivamente hay un mecanismo que se puede utilizar para establecer esta comunicación. Ahora, Jaime, ¿por qué la secrecía de los gobiernos en un punto ya como este? Es decir, ¿hay algún interés detrás para mantenerlo en secreto? Hay dos puntos, te refieres seguramente al de Estados Unidos porque es Estados Unidos el que ha mantenido el secreto. Una vez que ellos lo suelten, te aseguro que los demás lo van a hacer. Hay dos puntos sobresalientes. Uno, que el Pentágono tiene las manos sucias y que por eso no va a querer abrir esto porque querría decir que engañó al público de los Estados Unidos desde 1945-47. Es decir, que ellos sabían que esto era verdad y que en cambio destruyeron vidas, destruyeron carreras, destruyeron el prestigio de personas. Bien, como les decía, pues no. Este personaje, Jaime Maussan, tiene muchas menos falsas profecías que la organización Watchtower, por ejemplo. Tantas cosas que podemos decir de Jaime Maussan. Para quien no es de México, la verdad no sé el alcance que tenga este señor o si lo puedan ver en otros países de habla hispana, pero Jaime Maussan es un personaje de esa gente que han tirado de loco siempre. La intención de este video es dar mi opinión. Yo no puedo saber hasta qué punto lo que Jaime Maussan ha dicho es cierto o falso. En cualquiera de los casos es bastante interesante la trayectoria de ese señor. Yo recuerdo, no estoy seguro si el nombre del programa que él tenía se llamaba Tercer Milenio. Era un programa muy interesante donde Jaime Maussan, el centro de su charla era hablar sobre los ovnis, sobre esta parte ufológica de extraterrestres, etcétera, donde de hecho él presentó la supuesta, y digo supuesta porque, en serio, pues no hay nada claro realmente si es real o no, de la autopsia de un alienígena. En aquellos años, les estoy hablando hace más de 20 años, ese video parece ser muy real. Después con el paso del tiempo vemos que hoy en día es muy fácil falsificar algo así, y ahora no podemos saber qué tan cierto, qué tan falso es. Yo, la verdad, bueno, ahorita les voy a dar mi punto de vista. Pero en ese, de hecho ese programa, a mi papá le gustaba verlo mucho, el de este programa de Jaime Maussan. Hablaba, su mayoría se centraba en la cuestión extraterrestre o ovni, pero también hablaba de cosas de avances científicos, personajes de la UNAM que habían creado ciertos dispositivos, ya sea para filtrar el agua, cosas de ecotecnologías, digámoslo así. El programa estaba muy interesante, pero en la parte de ovnis no dejaba de ser eso, un programa que hablaba cosas conspiracionistas, cosas que no estaban comprobadas, y donde se hacía esta parodia de Jaime Maussan terminando con la frase y nadie hace nada, esa era su, la frase icónica de la parodia que hacía, no en sí de Jaime Maussan. Solía verlo con mi papá, recuerdo ese programa, no había mucha televisión, más bien nosotros no teníamos televisión de paga, era televisión abierta y eso era lo que había, se me hacía muy entretenido, yo a veces digo, bueno, si hubiéramos dedicado el tiempo que dedicábamos a ver ese tipo de programas, a la lectura de la Biblia, tendríamos un mundo diferente, a la lectura en general, pero como cristiano pues digo la lectura de la Biblia, porque es lo que más, es mi base, vaya, como bien saben, hace unos días visité la casa Betzarim, de los testigos de Jehová en San Diego, y dirán que tiene que ver todo esto, bueno, ya van a ver, porque todo esto de los Illuminatis, de los, de los mazones, que no pueden negar mis amigos testigos de Jehová, que las revistas están llenas de mazonería, de simbología Illuminati, esta casa no es una excepción, no pude tomar muy bien fotos, porque había gente ahí, estaba en otro país, etcétera, bueno, ya les haré un video aparte de la casa Betzarim, pero bueno, digo, me parece curioso, por ejemplo, cuando alguien se ríe de Jaime Maussan, alguien como los testigos de Jehová, no les queda mucho reírse de Jaime Maussan, porque Jaime Maussan ha acertado en más cosas, de las que los testigos de Jehová lo han hecho, como la casa Betzarim, entonces, ya, ya se ha hecho viral este, este video donde Estados Unidos, reconoce bajo, bajo juramento de verdad, de decir la verdad, que han tenido contacto con alienígenas, que han intercambiado, o han obtenido cierta tecnología alienígena, esos videos han dado vueltas, este, es algo que no podemos negar, el video me refiero, no lo podemos negar, pero queda la duda, de cuál es la intención, hay muchas cosas atrás de esto, primero voy a tomar la parte escéptica, y voy a tomar una postura escéptica, sobre, sobre los ovnis, y después voy a tomar la parte de la posibilidad, de que esto sea verdad, la parte escéptica, puede ser una gran, gran, gran cortina de humo, y esto no es la primera vez, que Estados Unidos lo hace, México ha tenido sus cortinas de humo, tienen ahí Peña Nieto, tiene, bueno, tenemos, en México tenemos una amplia, una amplia variedad de cortinas de humo, que se han usado, para ocultar otras verdades, como, como bien decía George Orwell, hasta el fútbol, se ha usado para, pues, para mantener a la gente dormida, ciertos eventos, creo yo, que puede ser, está una cortina de humo de Estados Unidos, la guerra que tiene con Rusia, la guerra comercial, China, la situación económica de Estados Unidos, que no se ve nada, nada bien, que no pinta nada bien, esta es la postura escéptica que tengo, como decía, puede ser una gran, gran cortina de humo, así como en México, tenemos a la Guadalupana, para, para ciertas situaciones, cuando quiere, en sexenios pasados, cuando quería subir el gas, cuando querías vender, darle todo a las transnacionales, cuando querían hacer sus negocios sucios, pues, teníamos al chupacabras, también, no, en México, y yo digo, por favor, amigos, despierten, ya dejen de ver tanto, tanto cochinero en la tele, hay tantas cosas que podemos aprender, y conocer de nuestro país, hablo aquí a mexicanos cristianos, no, yo de fuera, yo no, yo no puedo opinar mucho, pero, Estados Unidos pudiera ser, está una gran cortina de humo, muy buena, para todas estas teorías conspiranoicas, que han existido, ahora, la declaración, este, la declaración que, que, que se hace, se supone que se hace, so pena de verdad, o sea, que estás diciendo la verdad, bajo juramento, es un delito, no, es un delito grave, supuestamente hay gente de la CIA, ahí, y reconocen que, que tienen material alienígena, que tienen personas no humanas, este, pero biológicas, en su posesión, y la parte escéptica, me hace decir, bueno, ¿y dónde están? La parte escéptica, me da para, una hora de, de hablar, no, aquí en este video, que quiero que no sea tan largo, pero la parte escéptica, me pide mucha evidencia, yo, yo a mis amigos, ateos, que muchos de ellos, creen fielmente, que, que, si existen los ovnis, y que venimos de los ovnis, les digo, de verdad, ustedes, tienen más fe que yo, no, ellos a veces dicen, que el cristianismo, es una fe ciega, una fe ignorante, les acepto, que digan, lo que quieran, está en todo su derecho, pero yo les afirmo, que ustedes, tienen más fe, que los creyentes, este, tanta falta de evidencia, que, que hay, donde, yo creo más bien, que supuesto, este supuesto material, que tienen, la corrupción de Biden, esta sería una buena cortina de humo, para tapar, toda la corrupción, que ha tenido este presidente, en Estados Unidos, que es un presidente católico, de izquierda, es lo más paradójico, de mis amigos, y de tu tía la panista, que cuando estaba Trump, con, con AMLO, Andrés Manuel, hicieron tan buen engranaje, que iban a acabar, ya, y desviarme otra pues, del video, pero iban a acabar, con gran violencia en el país, iban a acabar, con cruce de armas, cruce de, estos estupefacientes, no, y, la salida del pan, era, ojalá que entre Biden, para que nos salve, adivinen que, Biden es de izquierda, peor aún, le espera a Estados Unidos, su economía, está yendo peor aún, este, se, se habla de, de la supuesta, digo supuesta, yo no la he investigado, se habla de la supuesta corrupción, y de crímenes, que cometió Donald Trump, pero no se habla nada, casi en ningún medio, de la corrupción, y crímenes, que está cometiendo, este señor Biden, de, de la permisibilidad, a la, a la, a los abusos de poder, que este señor tiene, de, de esta corrupción, de, clínicas abortistas, ideología de género, de eso no se habla, de Biden, pero no quieren que Donald Trump regrese, así es que pues andan, los medios, quien controla los medios, controla las masas, y les hace creer, lo que ellos quieran creer, eso, eso lo, lo, lo tiene muy claro, George Orwell, le recomiendo lean alguna vez, uno de sus libros, eh, y, ponen a Estados Unidos, como siempre, el héroe, Biden nos quiere proteger, de los aliens, imagínense, este, esa es mi parte escéptica, en cuanto a los aliens, mi parte no escéptica, que deja la posibilidad, como creyente, doy mi opinión, y creo que puede existir, estos, estos seres, que yo, pues si, si los quieres llamar a alguien, si, no son de este planeta, eh, no son de este mundo, a mi postura, es que son, demonios, y si es verdad, lo que, lo que, Jaime Maussan, siempre nos ha dicho, y lo que sale, en estos videos, que han visto en Estados Unidos, si eso es verdad, mis estimados, la venida de Jesús, está más cerca, de lo que, de lo que pudiéramos pensar, para mis amigos, que no creen en el arrebatamiento, pueden dejar de ver este video, porque, pues ya no, no les va a hacer mucho sentido, lo que voy a decir, obviamente, para los escépticos, no, también, del cristianismo, para los que no creen, en Dios, en Jesús, también no les hará mucho sentido, pero, también para mis amigos, que no creen en el arrebatamiento, pueden terminar de ver este video, porque lo que voy a decir, es para personas, que se van a ir con Cristo, antes de que estas cosas sucedan, y yo creo que ya todo está bien planeado, está súper planeado, para que cuando, el acontecimiento, del arrebatamiento venga, no sea nada extraño, que van a decir la gente, que se quede aquí, por fin, se los llevaron los ovnis, a esa calaña, de cristianoides, que todo critican, que tienen falta de amor, que no son nada inclusivos, que no aceptan, la mayoría de lo que este mundo, les ofrece, que bueno, se los llevaron los ovnis, eso es lo, y esa es la preparación que viene, este, las huestes celestiales, también el tema, este tema me daría, para mucho más, que hablar, pero hay muchas, referencias en la biblia, de las huestes celestiales, que están, que se mueven rápidamente, casi a la velocidad de la luz, que están, que pueden cruzar, de este cielo, al segundo cielo, y como Satanás, antes tenía acceso, al tercer cielo, donde está Dios, sentado en su trono, a acusarnos con Dios, como lo hizo con Job, si tienes a Cristo, mi estimado, no tienes que preocuparte, Satanás ya no nos puede acusar, pero todo esto, las vacunas, este, es que no puedo decir, algunas palabras, que luego, el algoritmo lo bloquea, pero, todo esto ya se viene planeando, el cristiano, que está preparado, que lee su biblia, sabe a donde apunta todo esto, el arrebatamiento, el arrebatamiento está, todo se está preparando, para este suceso, la biblia dice, que hay algo, que detiene a este poder maligno, hay algo, que al presente lo detiene, dice, y es la presencia de la iglesia, la iglesia en este mundo, detiene tantas cosas, que podrían estar pasando, pero una vez, que venga el arrebatamiento, que la iglesia sea quitada, agárrense estimados, podrán ver, como, que bueno, que se llevaron, a la calaña de este mundo, no, eso será, el acontecimiento, el arrebatamiento, y la explicación, que tendrán, los no creyentes, será, se los llevaron los ovnis, cuando estaremos, en la misma presencia de Dios, será, se los llevaron los ovnis, ahora si nos quedamos, los buenos, y es cuando se va a levantar, el anticristo, y etcétera, y todo lo demás, por eso les digo a mis amigos, que no quieren el arrebatamiento, pues ustedes no pueden acostarse, pidiendo, ojalá Cristo venga hoy, no pueden hacerlo, porque para el post tribulacionista, primero tiene que presentarse, el anticristo, pero bueno, este, ya es parte de otro tema, todo, todo está orquestándose, Dios tiene el control, si, de todo esto, que está sucediendo, y da ese, ese poder engañoso, que él, él permite, que Satanás obre, y que les traiga, ese poder engañoso, no sé, si más tarde, ya muestran evidencia, de, mi parte no es séptica, por eso les decía, mi parte no es séptica, dice, esto puede ser real, o sea, este contacto, estas, estas naves, esto puede ser real, dejo la posibilidad, que pueda ser real, la diferencia, entre, un creyente, en los ovnis, y yo, es que yo creo, que esos ovnis, o esos contactos, que puedan tener, son demonios, y hay documentación, extensa, de supuestas, abducción, no sé si se le diga así, abducciones, de extraterrestres, grabaciones, audios, que si tú lo escuchas, es totalmente, una posesión demoníaca, toda esa documentación, que hay, son demonios, estimado, si un día vemos, una nave espacial, una, una, supuesto contacto alienígena, son demonios, la biblia, lo muestra claramente, déjenme sus comentarios, si quisieran, que me adentre más, en este tema, que hable un poco más, de estos temas, paranormales, porque si, lo son paranormales, no es algo normal, tengo, algunos libros, que he conseguido, de esos, que compré 10 pesos, en el video, que a lo mejor, ya vieron, sobre el tema ovni, y para explicarles, un poquito más, la postura cristiana, que al menos, yo tengo, respecto, a este tema, porque, también como cristianos, no podemos hacernos, como que no, no existe, toda esa evidencia, que ha mostrado, de estos videos, de muy mala calidad, no, pero, pero existen, existen, no podemos seguir, negándolos, la pregunta, es quiénes son, qué son, qué propósito tienen, en pocas palabras, y en este video corto, te digo, son demonios, son demonios, este poder engañoso, viene con mucha fuerza, ideologías de género, tantas cosas, que están viniendo, sobre este mundo, que, no podemos estar, más que atentos, a la palabra de Dios, como una antorcha, que, que crece, la iglesia, se va a estimados, cuándo, dónde, cómo, no sé, pero la Biblia es clara, Dios te bendiga. Destruyeron el prestigio, de personas, no, simplemente, para mantener, este secreto, que vieron, una ventaja enorme, cuando se dieron cuenta, que podían desarrollar, la retroingeniería, que sería el segundo punto, es decir, la tecnología, que se puede extraer, de las naves extraterrestres, que significa, un avance estratégico, militar, bélico, muy, muy importante, y por eso, también lo han mantenido, en secreto, porque no quieren, que nadie más sepa, lo que están haciendo, entonces, creo que, en ese sentido, ambos, esos dos puntos, son los que detienen, al Pentágono, a decir la verdad, pero en este momento, la verdad, en ese sentido, ya no es tan importante, lo importante, es iniciar el proceso, de comunicación, iniciar un contacto, es a donde debemos, dirigir ahora, nuestros esfuerzos, porque, aunque nunca nos muestren, las naves, ni los cuerpos, ya sabemos que es verdad, y eso es lo que es importante. Jaime, me llama la atención, que en la audiencia, ya no hablaban, de los ovnis, sino de este, fenómeno anómalo, no identificado, ¿por qué, el cambio de, terminología? Porque, el término UFO, ya estaba muy desacreditado, estaba muy, ningún congresista, quería acercarse, a ese término, entonces, cuando se le modificó, en los tiempos de Hillary Clinton, que fue cuando ocurrió, yo no sé si John Podesta, fue quien nos pidió, pero el caso es que, primero fue, el fenómeno aéreo, no identificado, luego que le cambiaron, a fenómeno anómalo, no identificado, en realidad, el nombre, que debe permanecer, es el de, un fenómeno transmedio, es decir, estos objetos, son capaces, de entrar, desde el espacio, hasta la atmósfera, y de la atmósfera, al fondo del mar, entonces, son capaces, de cambiar, en diferentes, en diferentes, medios, y por eso, debe ser, el nombre correcto, que yo creo, una vez que se supere, el de anómalo, a que esa, cuando se acepte, que ese es un fenómeno real, es el fenómeno transmedio. Jaime, otra pregunta, el, esta audiencia, en el Congreso de Estados Unidos, es, la primera vez, que hay una revelación, de esta naturaleza, o tú la podrías comparar, con alguna otra vocación, en el pasado, que tuviera, la importancia, de, de, esa es la tercera audiencia, hubo una, el 17 de mayo, del año pasado, hubo otra, el 22 de abril, de este año, y esta tercera, pero esta ha sido, la más importante, es la primera, en que no participan, personajes, personal del Pentágono, que siempre han estado ahí, para, para disuadirnos, para tratar de engañar, para bloquear, así ocurrió, el año pasado, cuando se presentaron, dos individuos, que representaban al Pentágono, y trataron de, de decir, que todo, tenía una explicación, incluso los videos, grabados, por, los mismos militares, donde se ven las naves, trataron de decir, que eran drones, y cosas así, que fue, absolutamente ridículo, como también fue ridículo, que Chau, que el Patrick, el 22 de abril, de este año, hubiera dicho, que no tenía, pues, algunas evidencias, de que se trata, de tecnología extraterrestre, claro que las tiene, los simples videos, grabados por los militares, si son perfectamente analizados, se revela que, la temperatura alrededor, de los mismos, es de 50 mil grados, no hay nave en la tierra, que pueda producir eso, y eso está más que demostrado, entonces, creo que, en las dos ocasiones, hemos visto, a personajes del Pentágono, tratando de, de ocultar esto, de alargarlo, de quitarle presión, de que no ocurra, lo que ocurrió ayer, ayer tuvimos, a tres testigos, tuvimos a congresistas, más de 12 congresistas, que hicieron preguntas, no sé si fueron 15 o 20, fue una barbaridad, demostrando el interés, que ya tienen, y los, los testigos, que se mantuvieron, en lo dicho, creo que eso es lo importante, y va, va a tener sus consecuencias, y sus efectos, porque Gros, se reunió, o reunirá en privado, con ellos, para darles, toda la información, que se requiere, para confirmar, este fenómeno, y sobre todo, las evidencias. Sí, Jaime, yo insistiría, solo en un tema, que tiene que ver, con tu, con tu trabajo, y tu trayectoria, que, pues has sido sometido, muchas veces, a, al descrédito, a la gente, pues no confía, en lo que dices, ha sido motivo, también, de, de burla, en fin, y en las redes, también, pues, se ha hablado mucho, al respecto, ¿cómo has sobrellevado, tú, esta situación, y, ¿cómo te sientes hoy, en lo personal? Bueno, siento la satisfacción, de la misión cumplida, eso es lo que siento, en este momento, ¿no? Y, siento, soy un periodista honesto, soy un, demostré, bueno, tener valor, para haber enfrentado, todos estos, efectos negativos, toda esta, toda esta carga, que me quisieron poner, para que yo no continuara, la investigación, pero ahora, se demuestra, quiénes eran los ignorantes, quiénes eran los que no sabían, quiénes eran los que, verdaderamente, estaban diciendo, algo que no era cierto, no, no fui yo, ahora se demuestra, yo no inventé, lo que ocurrió ayer, en el Pentágono, fue muy claro, hubo preguntas, muy claras, y la actitud, de los congresistas, fue muy a favor, de la realidad, de este fenómeno, creo que, con eso, es más que suficiente, para considerar, que, que mi trabajo, ha sido verdadero, y que, y que he hecho las cosas, como debería haberlas, hecho un periodista, por eso, pues, a todos los protestantes, denme el texto, en la Biblia, donde nos hable, de la esposa de Pedro, y yo me hago protestante, la Biblia dice, que Pedro tenía suegra, pero no dice, que Pedro, era un hombre casado, la Biblia dice, que Pedro tenía suegra, pero no dice, que Pedro, era un hombre casado, jajaja,